Hola amiguitos hoy les traigo con ustedes Creepypasta Cazador. Antes de empezar solo quisiera decirles que me dejaran abajo en los comentarios, como es que les gustaría que prosiguiera la historia. Es un nuevo concepto que implementaré para que ustedes puedan participar en siguiente Creepypasta. Así que algunas ideas que ustedes quisieran para la historia, me las pueden hacer saber, y algunas las tomaré en cuenta. También decirles para gente nueva que este Creepypasta lleva una secuencia, por lo que si no entienden la historia, les dejaré capítulos anteriores abajo en descripción. Ahora si a empezar. Son ya las 7 am de la mañana, me encuentro en mi cuarto junto a mi perro Chilaquil, el parece no percibir ningún peligro ya que anda feliz de no haber dormido fuera de casa. Todavía no me entra en la cabeza la idea de haber dejado a Fiona mientras aquella cosa maldita la jalaba hacia dentro de la escuela. Una jodida idea que aunque me tiene rondando en la cabeza, no me atrevo a poner un pie fuera de este cuarto. En ese momento alguien llama a mi celular. Me cago en los muertos de todos, pensé que era aquel ser calvo, solo el sonido estresante del celular me hace tener flashbacks de lo sucedido hace unas horas. Veo la pantalla del celular y es un número que no conozco, de hecho creo que ni siquiera es de la zona de por donde soy. Dudo algunos segundos en contestar por el miedo inmenso de quien pueda ser, pero al fin consigo el valor de contestar. Bueno quien habla. Contesto con voz temblorosa. Hola tonto porque mejor no te mueres, naa mentira, soy Robin. Estoy afuera de tu casa, me compraron un nuevo auto, ¿por qué no sales y vamos a conseguir mujerzuelas? ¿O también podríamos ir por un rico sanduiche? Mierda es mi amigo Robin, hace poco que estaba mal por lo sucedido con el constructor, y por su regreso de la muerte, pero al parecer ya lo ha superado perfectamente. Mientras sigo en posición fetal y sintiéndome como una mierda, al abandonar a Fiona en aquel lugar, me percato que el muñeco maldito que me sigue a todas partes, observa fijamente de ese mi ventana a Robin. Al parecer el muñeco maldito pone los ojos en gente de mi alrededor que el quisiera también. Esto es una puta mierda, desde hace ya algunos días el muñeco maldito me ha estado presionando para completar todos los retos. Invocar a bruja nocturna. Jugar clash royale en cementerio. Y amenazándome con que mi alma está más cerca de ser suya que ser mía. Siento una maldita presión inmensa, pero a la vez me empiezo a acostumbrar a su mirada todo el tiempo. Incluso cuando duermo, siempre esperando por mi alma en una esquina de mi habitación. Robin sigue insistiendo aventando piedras a la ventana. Es entonces que reacciono y a todos mis demonios los hago a un lado. Es hora de ir a por Fiona. Bajo las escaleras junto con mi perro Chilaquiles con un solo objetivo en mi mente. Recuperar a Fiona. Solo que esta vez no lo haré yo solo, llevaré a mi amigo Robin y a Chilaquil. Tomo mi mochila de snacks y cosas útiles como cuerdas y encendedor, la correa de mi perro y dos linternas una para Robin y para mí. Por cierto todos se burlan de mi mochila de snacks, ya que es de hora de aventura un programa de televisión. Saludo a mi amigo Robin y nos subimos a su nuevo fucking cool carro. Es un Mustang recién horneado que la verdad está muy cool. Amigo vamos por Mujerzuelas. Nuestro momento ha llegado. ¿Qué? Lol, también Chilaquil irá por Ladies. Es que acaso Chilaquil ya es mayor, hace apenas unos meses era un bebé. No no es eso, hoy no vamos por Ladies, tal vez nuestro momento no ha llegado. El punto es que, no sé cómo decirlo. Secuestraron a Fiona a un ser maldito, que camina en cuatro patas y es calvo, que parece traído del infierno, en fin. Suena como una estupidez, pero me ayudarías a traerla de vuelta, solo cuento contigo y con Chilaquil. Amigo siempre contarás conmigo, aunque no sea acerca de buscar Ladies muy suculentas. Como sea tú me trajiste de la muerte bro, vamos a buscar a Fiona. Por cierto si dices que Fiona fue secuestrada por una criatura maldita, tal vez podríamos pedir algo de ayuda. Suena muy cool eso, pero ¿quién nos ayudaría con esto que más que verdad suena como una estupidez? Pues hay una persona que creo es la indicada, no la conozco pero he oído de ella. Al parecer es muy bueno cazando bestias y animales extraños que suelen aparecer por el bosque. Si quieres podemos ir a visitarlo, no vive muy lejos de acá. Está bien creo que él podría ayudar. Ahora si creo que podremos salvar a Fiona, es lo que ronda en mi cabeza, mientras nos dirigimos a la parte norte de nuestro pueblo. Es un lugar en las montañas donde suele ser una zona boscosa y poco habitable. Es una zona realmente grande donde si no sabes andar es posible perderte, y donde yo solía ir a tomar fotos épicas, y donde no tengo tan buenos recuerdos del pasado. Aparcamos el coche en una estación de trenes que está a las orillas del pueblo, y desde ahí nos dirigimos hacia el bosque, ya que es una forma segura de llegar y regresar tomando como referencia las vías del tren. Mientras avanzo con Robin y con Chilaquil, notamos que mientras más nos acercamos al bosque, más frío se hace el lugar y una niebla empieza a bajar de las montañas. Desde una parte donde las vías atraviesan un túnel, es que nos tenemos que desviar, ya que para buscar a la persona que nos ayudara tendremos que internarnos en el bosque. Mi perro Chilaquil al parecer no quiere ir, ya que ladra sin cesar en dirección al bosque. Pero al ver que empezamos a caminar no duda un segundo en ponerse enfrente nuestro y seguir hacia el bosque. Mientras nos adentramos más todo el lugar parece tan oscuro, como si se tratara de las 7 de la noche. Cuando ya empieza a oscurecer. Veo mi reloj y solo son las 11 am. Pasa un rato más y creo que Robin no sabe a dónde se dirige, a decir verdad no tengo puta idea de dónde estamos. Como se ve muy poca luz creo que acamparemos acá, o al menos haremos una fogata y comer algo. Robin tienes alguna puta idea de dónde estamos verdad? No amigo creo que nos hemos perdido, lo siento jamás había venido hasta acá. Solo había oído algunas historias que cuentan mis abuelos en el pueblo. Me cago en tus muertos Robin pensé que lo conocías. Como sea tendremos que salir de aquí. Mientras nos comemos unos sándwiches muy ricolinos. Una voz un poco rara empieza a hablarnos desde nuestras espaldas. Las personas que entran a mi bosque por lo general son más mayores que ustedes y son gente que busca animales para pasar y llevan consigo armas, que hacen dos estudiantes desarmados y sin nadie que los ayude a la redonda, rondando esta zona protegida. Hola señor disculpe que nos metiéramos al bosque, pero es que buscamos al guardabosques del lugar, necesitamos su ayuda. Aquel guardabosques tenía una apariencia diferente, era como una sensación extraña al estar cerca de él. Una amiga nuestra necesita ayuda. Una criatura extraña la ha tomado y pensamos que usted podría ayudar, y si nos ayuda podremos pagarle con mi Mustang que está afueras del pueblo. No se preocupen por cómo pagarme ya me he cobrado, solo necesito que me acompañen a mi cabaña por unas cosas. Esa frase me dejó desconcertado ya que jamás lo había visto antes, me quedé con una fucking cara de no entender nada. Mientras caminábamos hacia su cabaña notaba que él de hecho es una persona robusta y demasiado grande aproximadamente de 2 metros de altura, también notó que su rostro debajo de su bigote se dibujaba una sonrisa, una sonrisa apenas reconocible pero que me daba una jodida sensación de inseguridad. A medida que íbamos llegando al lugar se hacía más oscuro como si estuviéramos a medianoche y con neblina que casi no ves nada. Llegamos a una cabaña en medio del bosque, un jodido lugar que pareciera tener años en haberse construido, un lugar que si no es que se mete dentro pensaría que lleva siglos abandonado. Aquel hombre toma algunas trampas de oso, de esas que parecen mandíbulas de animales de metal. Algunos lazos, cuchillos y algunas armas que echa en un costal detrás de su espalda. Mi perro Chilaquil le gruñe y enseña los dientes cada vez que el guardabosque se acerca, y a decir verdad si no es porque nos ha hablado, apenas si puedo decir que es humano, ya que por la oscuridad y niebla apenas he visto su cara. Empezamos a caminar en medio de la oscuridad detrás del guardabosque ya que no tenemos puta idea donde estamos. Él empieza a caminar muy deprisa de hecho pareciera tuviera mucho interés en rescatar a nuestra amiga. Si no es porque hemos hablado con él, me cagaría de miedo al verlo, ya que parece ir a más criatura que ser humano. Y más que el lugar apenas y se vea algo. Solo llegué a ver su cara al nivel del bigote y al menos sé que puede sonreír. Pasan algunas horas y empezamos a ver las luces del pueblo. Mientras vamos llegando a la estación noto que el ambiente oscuro y con niebla sigue presente. Checo mi reloj y marca las 2 de la tarde. Es una fucking locura, esto es jodidamente extraño, vamos caminando hacia el Mustang de mi amigo y noto que en la estación no ni una jodida persona. Es algo más que extraño, ya que a esas horas por lo general hay gente que toma el tren. Nos subimos al carro Chilaquil, Robin y yo, pero aquel guardabosques nos dice que irá por su lado, que nos ve en la escuela. Una jodida extrañez se cruza en mi cabeza ya que jamás le dijimos donde teníamos que ir a rescatar a Fiona. Aquel cero criatura se va andando y se desvanece en la oscuridad. Pronto nos ponemos en marcha desconcertados, de qué cojones está pasando. Llegamos a la escuela del pueblo y noto que se repite el mismo panorama que en la estación de trenes. Pareciera que está muerto este lugar, pareciera que estamos en otro lugar. Aparcamos el carro detrás de la escuela, donde es que escape la última vez, y dejamos el carro listo para escapar si es que se requiere. Subimos por los contenedores, así a los ductos de ventilación de la escuela, incluso Chilaquil. Antes de adentrarnos más, checo de nuevo mi reloj. Ahora marca 2, 30 AM. Qué puta mierda hace unos minutos eran las 2 de la tarde. Hago caso omiso y solo intento buscar a Fiona. Nos adentramos más y más por los ductos, pasando por salones y pasillos, tan muertos como el mismo lugar en sí. Cada vez con más desesperación en encontrar a Fiona. En esos instantes logro ver a un ser robusto a través de las rendijas de los ductos. Es el guardabosques recorriendo la escuela como si supiera que busca, mientras pasa por uno de los pasillos abriendo loquer por loquer, puedo ver su cara con la luz de la luna que traspasa la ventana. Una puta sonrisa se dibuja en su rostro, con unos ojos que parecieran de estar muerto. No hago caso sigo adelante y ahora más que nunca intento encontrar a Fiona. Antes que lo haga este otro demonio o criatura. Mientras pasamos a otros cuartos dejándolo atrás, oímos Robin, Chilaquil y yo. Que algo llora, algo que proviene del guimacio de básquetbol. Rápidamente nos movemos hacia allá y en medio de las canchas está tirada Fiona sin nadie alrededor. Chilaquil no puede con las ansias está a punto de ladrar pero le tapo el ósico. Cállate Chilaquil si ladras nos descubren. Como es muy alto el lugar intentamos bajar por el lado de las gradas, pero aún así necesitamos que alguien nos ayude a subir de vuelta a los ductos. Así que Chilaquil si yo nos quedamos en los ductos y Robin se ofrece a bajar. Amigo yo lo haré Fiona hizo lo mismo por mí hace algunos meses, aparte soy más delgado para subir. Está bien bro pero intenta no hacer mucho ruido. Bajo a Robin por una rendija, ayudándolo con mis brazos mientras estoy tirado arriba en los ductos para no caernos los dos. Por fin llego a las gradas. Robin se acerca lentamente, pero al parecer Fiona se ha desmayado de tanto llorar. En los pasillos cercanos se escucha como si alguien arrastrara un bote de metal. Como aquel bote que usaba el conserje maldito. Robin la toma sobre su espalda e intenta apresurarse a subirla. Mientras sube a Fiona, el jodido ruido del conserje maldito se detiene. El guardabosque se entra dentro del gimnasio al igual que el conserje, los dos con una puta mirada fija en nosotros. En mi reloj se prende una luz que indica las 3 AM. Es entonces que los dos con una sonrisa dibujada en sus caras empiezan a convulsionarse y sacar saliva de sus bocas. Robin se apresura a subir a Fiona. Pero aquellas criaturas se vuelven en 4 patas. Dos malditas criaturas que empiezan a correr hacia Robin. Llegan hasta Robin jalándolo de sus piernas con el ósico. Chilaquiles intenta saltar pero yo lo detengo. Yo logro hacerme con Fiona y me queda la cara de puto miedo. Con tanto puto miedo que me largaría si no es porque están mis amigos. Las criaturas lo arrastran hasta el fondo de la escuela, veo a uno morderlo de la pantorrilla. Es entonces que salto hacia abajo al gimnasio. Mientras aquella criatura lo muerde ellos desaparecen. Y me doy cuenta que todo el entorno regresa a la normalidad, desapareciendo Robin con aquellas criaturas. Así que se puede vê pues la mayores detensa. Y me doy cuenta que todo el entorno regresa a laterscuję aAR suchen. Dime una del entorno regresa a ser a quien fuera después de escribir a suña. Gracias.